Pero que estarán viendo, bienvenido a Nexus Geek Sound, en esta ocasión, donde traigo las imágenes que ya se han revelado de Cobra Kai Temporada 3, por ello, vamos a analizar cada una con detalle, que podría estar ocurriendo en cada una, así que ponte cómodo e iniciemos. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos, continuamos. El estreno de la tercera temporada de Cobra Kai ya está llegando, apenas habíamos podido ver un breve teaser, por suerte, la espera de noticias ha llegado a su fin, con el lanzamiento de las primeras imágenes de lo que nos espera en los próximos episodios de la serie de Netflix. Está claro que la rivalidad entre Johnny Lawrence, John Chris y Daniela Russo va a ser uno de los grandes focos centrales de esta temporada, pero en la única imagen que comparten se ven a los tres tranquilos. ¿Qué estará ocurriendo exactamente ahí? ¿Será que están presenciando el torneo de Old Body? ¿O de qué tratará todo esto? Puede que esté en una importante junta con los jueces del torneo, sobre alguna nueva regla implementada, pero esto no suena algo lógico, pues al fondo se ve multitud, por lo que todo parece indicar que sí es un torneo de karate. Pero si nos ponemos algo más claros exigentes en las pruebas, las butacas parecen ser de algún show, por lo que esto pone en duda igual de que sea un torneo de karate. Pues en la temporada 1 vimos el torneo y no se vio ninguna butaca. Otra especulación de los fans es que la señora sentada atrás podría ser Ali, pero esto no es algo verdadero, pues no se parece a la actriz Elizabeth Shue. Esto parece indicar que los tres simplemente están disfrutando de algún show obligadamente. El resto de las imágenes nos recuerda a Miguel, que quedó mal parado en la pelea contra Robin del instituto, además de Samantha que se encuentra con su padre en un viaje de pesca. Bueno, eso se deja intuir por el fondo que se ve, probablemente sea donde entrenaba con el señor Miyagi, aunque se le ve algo molesta. También se ve a los Cobra Kai entrenando en su dojo habitual, por lo visto los escritores tratarán de emparejar a Tori y a Hawk, y esto no estaría nada mal, pues ambos son de igual de violentos y vengativos, por lo que podrían hacer del dojo de Cobra Kai muy pero muy peligroso. También se puede ver a Robin en prisión, con una cara de preocupación. Nos dan a entender que este personaje seguirá conectado con lo que está pasando en la escuela, y alguien le estaría informando de todo esto día a día. Estas imágenes están muy bien como un pequeño preámbulo de todo lo que nos espera en enero, así que bueno, cuéntame, ¿qué te parecen estas imágenes? ¿Qué teorías tienes tú? Me gustaría saberlo. Recuerda que Cobra Kai se estrenará en Netflix el próximo 8 de enero, y además ya está confirmado que tendrá una cuarta temporada, así que solo nos queda esperar hacia el nuevo año. Aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!